Y durante esta conferencia, el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Sobé Robledo, informó que el Complejo Cultural Los Pinos fue habilitado para atender a su personal que resulte afectado por esta nueva cepa del coronavirus. En coordinación con la Secretaría de Cultura, se dispuso del Centro, del Complejo Cultural Los Pinos, para poder empezar a recibir a nuestro personal a partir del día de hoy al mediodía. Hoy entran 58 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social que están atendiendo COVID, particularmente de tres lugares, del Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlatelolco. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Estos lugares van a tener el hospedaje, la alimentación, el desayuno, la comida, la cena, un área de lavandería y de cambio de ropa de cama, limpieza y desinfección de dormitorios y áreas comunes, abasto de insumos y enseres de limpieza, la disposición también de espacios recreativos como televisión, canchas de fútbol, jardines y las exposiciones que están al aire libre, internet en todos los espacios, transporte también del personal a los hospitales. Aquí quiero mencionar que además estamos disponiendo que el personal también del Seguro Social mantenga, digamos que el seguimiento de los síntomas de ellos, los normales, la temperatura y demás, estarles preguntando si han tenido algún otro síntoma. Pero también algo importante, apoyo emocional. Son jornadas verdaderamente extenuantes, estresantes, de muchísima intensidad y también eso nos sirve para estar dando seguimiento cómo se sienten, cómo están evolucionando, sobre todo en estos momentos que son las etapas más críticas. Gracias.